Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Casi quisiera llorar, porque cuando los veo a ustedes, veo a los líderes del pueblo de Dios. La Biblia dice, por implicancia, que ustedes son más importantes para la transformación del Perú que el mismo presidente. Sí, aún más que el presidente, mucho más que los alcaldes. Pero, a menos que entendamos nuestro rol desde una perspectiva bíblica, no vamos a poder cumplir con el propósito. Miren esa publicidad aquí. Dice, la Biblia cambia vidas. Nosotros creemos esto. Pero muchas veces como evangélicos parece que solamente creemos que la vida cambia solo almas. Cuando, en realidad, lo que entendemos es que la Biblia cambia vidas solamente cuando ésta es aplicada. Las palabras solas, ideas solas, ideas por sí solas, no cambian nada. Cambian algo si son puestas en práctica. Sí, es verdad, la Biblia cambia vidas. Jesús vino para cambiar nuestras vidas. Incluyendo nuestras almas. Pero no solamente el alma. Jesús está comprometido con todas las áreas de la vida. Cuando vemos a la Biblia desde el inicio. Vemos a un Dios amando y celebrando absolutamente todo lo que Él ha creado. Cinco veces en el primer capítulo de Génesis. Él celebra todo lo que creó. Y luego nos creó a nosotros. Como la corona de su creación. Eso es lo que somos. Pero. Solo podemos ser esa corona. Si entendemos qué es lo que significa ser esa corona. ¿Para qué puso Dios en el jardín, Adán? Para cuidarlo. Dios amaba su creación. Y nos dio la responsabilidad de ser los guardianes de esa creación. No solamente de la gente. Sino de las familias. De comunidades. De naciones. Más de 700 veces en la Biblia. Vemos a Dios mostrar su gran preocupación por las naciones. ¿Cuál fue la gran comisión? No solamente era ir por el mundo a salvar almas. Era para qué? Para disipular. Naciones. Naciones. Y ganar almas es una parte esencial de ese proceso. Esencial. Pero solo es una parte. Y a veces porque como evangélicos nos enfocamos exclusivamente en salvar almas. Cambiamos el destino de esas almas. Pero no el destino de sus vidas. Wow. Necesitamos entender todas las implicancias de la gran comisión. Y las implicancias de esa comisión. Lo que quisiera hacer esta mañana. Es comenzar a ir desempacando, desarrollando esta idea. Porque ustedes son claves para que la iglesia pueda cumplir el propósito que Dios le dio. Ahora, quiero empezar con un ejercicio muy pequeño. Quiero que mires a la persona que está a tu lado. Y quiero que en una frase, en una frase, a la persona que está a tu lado, en tus propias palabras, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito principal. Ok. Muchas veces cuando hago esta pregunta, especialmente entre pastores evangélicos. La respuesta que mayormente recibo es que el principal propósito es evangelizar. Ese es nuestro paradigma. Ese es el paradigma con el que muchos de nosotros hemos crecido. Ahora, lo que quiero proponer es que ese no es el propósito principal. Pero no quiero que me escuchen a mí. Quiero que vean lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del principal propósito? ¿Trajeron Biblia con ustedes? ¿On your cell phone or a liberal Bible? I don't care. ¿De alguna manera digital? Como lo tengan. Ok. Open your Bibles. Abran sus Biblias, por favor. A Colossians, capítulo 1. Y eso es lo que quiero que hagan ahora. Quiero que le leas en voz alta a la persona que está sentada a tu lado. Algunas veces cuando tengo la oportunidad de enseñar en algún seminario, yo les hago la pregunta, ¿Para qué fue que Jesús derramó su sangre? Tell me. Y la gente, los seminaristas dicen, bueno, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Él murió para que cuando muramos podamos también ir al cielo y estar con Él. Y yo les digo, sí, sí, eso es correcto. ¿Para qué más? ¿Para qué Jesús derramó su sangre? Y muy pocos me dan una respuesta bíblica más completa. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Vamos a ver lo que dice este pasaje. Porque habla acerca del gran propósito de Dios. Muchas veces como evangélicos, entendemos parte de la agenda de Dios, pero actuamos como si no entendiéramos realmente que Él tiene una agenda aún mucho más amplia. Ok, look, verso 15. El verso 15. We see that Christ is in the image of God. Vemos que Cristo es la imagen de Dios. Perfect. Perfecto. Complete. Completa. Hebrews says He is the exact image. Dicen de que Cristo es la imagen exacta. In Hebrews, chapter 1. En Hebreos, chapter 1. In John 1. En Juan, capítulo 1. We see God, that Jesus is the very word of God. Es que Jesús es la misma, el mismo verbo, la misma palabra de Dios. Así que cuando vemos a Jesús, vemos la plenitud de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Felipe? Felipe le dijo, enséñanos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, si me has visto a mí, ya viste al Padre. Así que si vemos a Jesús, Él es la imagen plena de Dios. Él es Dios. Y cuando vemos Su agenda, vemos la agenda de Dios. Y si vemos más adelante, nuevamente se refuerza este concepto. Jesús es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios habita en Cristo. Todo lo que uno puede, todo lo que existe en Dios, su poder, su agenda, es la misma. Todo lo que uno puede ver de Dios, puede verlo en Jesús. Él es la plenitud de Dios. En la plenitud de Cristo. Y luego vemos que todas las cosas fueron creadas por Cristo. Jesús. Dices, no, espera un minuto. Génesis dice, en el principio, Dios creó. A ver, de repente dices, un momentito. Génesis dice que en el principio creó Dios. ¿Cómo es que Dios creó? ¿Cómo creó Dios? Él habló. Él habló. ¿Qué cosa fue lo que dijo? Usó palabras. ¿Quién es el verbo de Dios? La palabra de Dios. Jesús. Jesús. Así que Dios habló. Así que Dios habló. Él habló Jesús. Él habló Jesús. Y Jesús creó. Jesús fue quien creó todo. ¿Quién es el que cubre con su plenitud aún las aguas? ¿Quién es el que va por encima de las aguas? ¿Quién es el que va por encima de las aguas? ¿Quién es el que va por encima de las aguas? Pero el Creador fue un proyecto conjunto de la Trinidad. Pero el Creador fue Jesús. Él creó ¿cuántas cosas creó? Todo. Absolutamente todo. Y luego en el verso 17 vemos que todas las cosas todo en la creación se mantiene en equilibrio, es sostenido por Jesús. Todo. Absolutamente todo. Mi background, mi entrenamiento en la universidad fue la ciencia. El trasfondo universitario de Bob es el mundo de las ciencias. Y eso fue hace mucho, mucho tiempo. Y en ese tiempo, los científicos aún no sabían cuál era la fuerza que mantenía todo el universo unido. Estamos sorprendidos. Cuando miras al atom, the atom should not be held together. It should fly apart. Cuando vemos al átomo nos asombramos porque el átomo no hay una razón que pueda mantenerlo unido, junto. Pero no se disipa, se mantiene. ¿Qué es lo que hace que el átomo se mantenga en su lugar? Cuando fui a la universidad la gente no lo sabía. Hoy, los físicos aún todavía no saben. tenemos nosotros una respuesta. Nosotros sabemos la respuesta. ¿Qué es lo que mantiene todo unido? Jesús. Él creó todo. Él mantiene todo. Jesús es. ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Tell me. Dígame. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Por qué Jesús derramó su sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Come on. ¿Por qué? Él derramó su sangre para la reconciliación de just our souls? ¿Él derramó su sangre solamente para la reconciliación solo de nuestras almas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sino para qué? Para toda la creación. Para toda la creación. Wow. Algunas veces como evangélicos nosotros leemos este versículo como evangélicos muchas veces leemos esto pero nuestra manera de actuar no refleja lo que esto dice. ¿Por qué? Porque ponemos énfasis en la salvación de las almas no en la restauración y la reconciliación de todas las cosas. La agenda de Dios es ver a todas las cosas reconciliadas con Cristo. Esa es la agenda que tiene Dios para el mundo. Y Él nos puso aquí para reflejar la agenda de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan 3.16? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios a al mundo todo el mundo y todo lo que el mundo abarca. no solamente amó Dios almas sino todas las cosas que Él creó. Si nosotros vamos a reflejar la agenda de Dios tenemos que tener la misma preocupación por las cosas que Dios se preocupa. Así que el primer punto que quiero hacer es que si la agenda de Dios incluye la reconciliación de todas las cosas ahora hay que entender una diferencia entre reconciliación y restauración. Cuando Jesús derramó su sangre la reconciliación fue completa. El trabajo fue terminado. Nada más podría ya hacerse. Nada más necesita hacerse. Pero pero ahora vivimos en el tiempo de la restauración. Y eso la restauración no va a ser completa hasta que Jesús regrese. Y nuestra labor es ser la misma tener la misma agenda que Dios. Es reflejar la gran agenda que tiene Dios y esa es la agenda de la restauración de todas las cosas. Estamos aquí para ser parte de la implementación de la agenda que Dios tiene para el mundo. Yo no fui quien dijo eso. Eso es lo que dice la Biblia. No es una idea que yo he creado. Yo no crecí con esta idea. Yo crecí en una cultura de una familia evangélica. Mi papá era un excelente pastor. Él era mi héroe. Yo lo amaba. Lo respetaba. Pero conforme fui creciendo me comencé a dar cuenta que nuestra preocupación como evangélicos solo estaba enfocada en una parte de la agenda de Dios. No en toda la agenda de Dios. La reconciliación y la restauración de todas las cosas. Así que ¿cuál es la agenda que tiene Jesús? ¿Para qué entonces él derramó su sangre? La Biblia nos lo dice claramente para reconciliar todas las cosas. ahora probablemente para muchos esto va a demandar un cambio y un ajuste de paradigma. Hacer un cambio de paradigma no es algo fácil. Tenemos que pensarlo. Tenemos que orar. Tenemos que buscar lo que dice la Escritura para estar convencido si es que realmente esto es lo que Dios dice. Vamos a ver otro pasaje. ¿Cómo es que la Iglesia encaja en este gran plan maestro de Dios? vuelvan a abrir sus Biblias por favor en Efesios 1, 22 y 23 nuevamente les pido que por favor se lo lean a la persona que está a su lado muy bien ¿qué es lo que hemos visto? vemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo que la Iglesia es la plenitud de Cristo ¿cómo? entiendo que la Iglesia es el cuerpo de Cristo yo entiendo eso pero que la plenitud de Cristo ¿qué es la plenitud de Cristo? cuando vemos Efesios 3 del verso 17 vemos la definición de lo que significa la plenitud de Cristo busquen 3 17 y díganme ¿cuál es la plenitud de Cristo? en una palabra ¿cuál es la plenitud de Cristo? ¿qué? amor la plenitud de Cristo se resume en una sola palabra amor ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? amor y Pablo dice la iglesia es la plenitud de Cristo y yo me pregunto y le pregunto a Pablo cuando tú escribiste esto ¿estabas bien o estabas mal de la cabeza? tal vez no tuvo una buena noche no descansó bien tal vez no tomó su café en la mañana ¿te estás diciendo que la iglesia es la plenitud de Cristo? ¿y que la plenitud de Cristo es amor? ahora déjenme hacerle a ustedes una pregunta cuando ustedes ven las iglesias en Lima ¿ustedes dirían que la característica número uno de las iglesias en Lima es amor? no creo que no han escuchado bien mi pregunta cuando ustedes ven la iglesia ¿ustedes ven amor? ¿ustedes dirían que las iglesias en Lima son iguales a las iglesias en América? ¿entonces lo que están diciendo ustedes es que las iglesias aquí en Lima son iguales a las iglesias en América donde él viene? sí ¿entonces qué quiso decir Pablo? esta es la Biblia esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo pero cuando dice que la iglesia debe ser amor entonces me pregunto ¿qué es lo que quiso decir? debe ser verdad porque esta es la palabra de Dios pero entonces ¿qué significa? porque cuando veo a la iglesia no veo necesariamente que sea marcada por mucho amor pero yo veo literalmente lo que dice Dios en Efesios 4 en Efesios 4 11-13 del 11-13 quiero que le leas esto también a la persona que esté al lado tuyo pero quiero que estés listo para un nuevo entendimiento este fue uno de los primeros pasajes que hemos estudiado en la escuela bíblica pero muchas veces creo que no entendemos la plenitud de lo que significa así que léanlo en voz alta por favor y luego en tus propias palabras y luego quiero que en tus propias palabras le digas a la otra persona ¿qué es lo que está diciendo Pablo de los versos 11-13 bueno estamos muy familiarizados con el verso 11 entendemos que Dios le ha dado a la iglesia le ha dado estos cinco dones pero creemos que esos cinco distintos dones tienen propósitos distintos los dones apostólicos para moverse y llegar a nuevas zonas nuevos lugares los dones pastorales para la predicación el don de la enseñanza para justamente eso enseñar pero Pablo tiene una idea distinta dice que todos los dones tienen un mismo propósito vienen a llevar a la gente a ese propósito en diferentes maneras pero la meta es la misma ¿cuál es la meta? la meta es preparar a la gente al pueblo de Dios para adorar y cuando entendemos el griego entendemos que adorar significa servir servir el entendimiento en griego de este pasaje es que el propósito del liderazgo es preparar al pueblo de Dios para adorar a Dios por medio del servicio ¿cuál es el propósito? ese es el propósito de los líderes de la iglesia lo que significa que si tú sus evangelistas que si un evangelista no está preparando a la gente que evangeliza para servir no está haciendo su trabajo significa que si un pastor no equipa a su gente para servir solo para entender la palabra de Dios pero no para el servicio no está haciendo su trabajo si los maestros de escuela dominical tienen excelentes lecciones y le enseñan a los chicos cómo entender la Biblia pero si no equipan a esos niños al servicio para servir tampoco están haciendo su trabajo ¿cuál es el propósito entonces de los dones de acuerdo a este texto? todos son lo mismo equipar al pueblo de Dios para adorar a Dios por convirtiéndose en siervos por el servicio por favor abran sus Biblias en Isaías 58 vamos a buscarlos juntos Isaías 58 quiero que lean del verso 1 al verso 5 léanselo en voz alta por favor cuando yo era un joven solía ser consejero en campamentos para jóvenes y un verano tenía en mi cabaña un jovencito que tocaba la trompeta y a él le gustaba venir mientras yo aún dormía en la mañana y ponía la trompeta justo en mi oído y la soplaba con toda su fuerza yo me despertaba a mí no me gustaba que me despertaran así pero me tenía que levantar Dios le dice a Isaías mi gente no te van a oír no se van a levantar a menos que tú les soples como una trompeta en el oído ellos creen el pueblo cree que me está orando pero para serte honesto ni siquiera yo los escucho cuando ellos están orando ese es el pueblo de Dios y Dios está diciendo ni siquiera puedo escucharlos cuando están orando ellos creen que me están adorando miran mi palabra se reúnen en el templo tienen hermosas cánticos himnos de adoración hasta se visten muy bien pero no escucho nada de lo que dicen porque no me están adorando en la manera que yo quiero ser adorado tú tienes que hacer sonar la trompeta porque sus paradigmas son tan fijos y inmovable que creen que me están orando cuando realmente no porque sus paradigmas son tan fijos y son tan duros que creen que están adorando cuando en realidad no lo están haciendo yo quiero que les digan al pueblo lo que realmente significa adorar a Dios quiero que lean ahora del verso 7 al verso 12 nuevamente en voz alta por favor del 7 al 12 quisiera escucharlos a todos por favor leer ¿qué es lo que Dios está diciendo? Él nos dice cómo quiere nos está diciendo cómo es que Dios quiere que nosotros le adoremos ¿cómo quiere que adoremos? Él quiere que nosotros podamos ser un reflejo del carácter de Dios ¿cuál es el carácter de Dios? Él tiene un amor muy grande por aquellos que muchas veces no tienen nada que comer Él ama a los que no tienen a veces siquiera algo que ponerse Él ama a aquellos que muchas veces no tienen cómo hablar por sí mismos las viudas las viudas los huérfanos los huérfanos los discapacitados las prostitutas la gente que está en la cárcel ellos no tienen una voz ellos hablan pero nadie los oye Dios dice sean su voz ¿ustedes quieren adorar verdaderamente a Dios? feed the hungry alimenten you want to worship me clothe the naked you want to worship me advocate for those who don't have justice if you worship me that way wow I will hear entonces yo voy a oír I will heal your land voy a sanar tu tierra wow this is the same thing that second chronicle 714 says esto es exactamente lo que segunda de crónica 714 dice if my people who are called by my name come on complete it let's do it together if my people si mi pueblo se humillare y humillare su rostro Dios dice if my people worship me Dios dice si mi pueblo me adorare the way I ask them to worship de la manera como yo quiero ser adorado not just by meeting on weekends no solamente por reuniones dominicales not just by singing and praising me no solamente por cánticos not just by giving their offerings in the church no solamente por traer sus ofrendas not just because they study my word no solamente porque you study my word porque estudian mi palabra no you have to do what I ask you to do tienen que hacer lo que se les he pedido hacer if you do that si ustedes hacen esto I promise yo les prometo I will heal que yo sanare what does God say he will heal que dijo que el que sanaría the land la tierra would you like to God to heal Peru le gustaría ver a Dios sanando al Peru would you le gustaría aquí está como Dios dice que debe hacerse he says worship me in the way I that reflects my character el dice en Isaías adorenme de una manera que refleje quien yo soy mi carácter so when other people look at you así que cuando otras personas los vean they see me me puedan ver a mí now let's go back ahora vamos retrocedamos un poco to Ephesians 4 a Ephesians 4 let's go back there open your Bibles abran sus Biblias ahí en Ephesians 4 vean el verso 13 Pablo dice algo asombroso aquí él dice si tú equipas a mi pueblo para servir tres cosas van a pasar esto no es solamente Pablo este es el Espíritu Santo esto es muy importante y esto es lo que muchas veces nosotros nos perdemos en primer lugar Dios dice que si tú me adoras de la manera como yo te pido que me adores en primer lugar yo voy a traer unidad a la iglesia ¿les gustaría ver a la iglesia de Lima unida? Pablo nos dice cómo tenemos que adorar a Dios como Él quiere ser adorado por reflejar su propio carácter en segundo lugar la madurez ¿qué es lo que tanto tratamos de hacer como pastores? tratamos de establecer procesos de disipulado que puedan llevar a nuestra gente a la madurez ese es uno de nuestros trabajos principales es ayudar a la gente que viene a Cristo a crecer en Cristo así que tenemos clases de Biblia y llenamos sus cabezas con conocimiento eso es bueno pero no es suficiente tenemos que enseñarles a servir tenemos que enseñarles a poner lo que saben en la práctica no solamente saber lo que la Biblia dice sino hacer lo que la Biblia dice ¿y qué es lo que la Biblia dice? enseñales a servir enseñales a adorarme a mí por medio del servicio y cuando ellos comiencen a servir entonces ellos van a llegar a la madurez ¿cómo miden ustedes la madurez de alguien en su iglesia? si vienen y no faltan ¿cuánto dan? ¿cuánto de Biblia han memorizado y conocen? eso es bueno pero no es suficiente lo más importante es están sirviendo no solamente en la iglesia sirviendo si es que lo están haciendo justamente al vestir a los que están desnudos con los que tienen hambre representando a los que no tienen voz en la sociedad esa es la manera como Dios quiere ser servido esa no es mi idea esa es la idea de Dios es lo que Dios ha revelado al apóstol Pablo esta es la manera como adoramos a Dios es por expresar el carácter de Dios si nosotros hacemos esto entonces vamos a llegar a la madurez nuestra gente va a ser madura ¿ustedes quieren que los miembros de su iglesia lleguen a la madurez? claro que sí ese es su trabajo esa es su vocación pero a veces pensamos que ellos se vuelven maturos solo porque hacen cosas espirituales simplemente porque son parte de todas estas actividades espirituales que tenemos en la iglesia uy mira como han aprendido a orar mira como diezman y ofrendan vienen todos los domingos conocen la Biblia muy bien te felicito buen trabajo han madurado pero la Biblia dice que si no están sirviendo en la manera como Dios quiere que sirvan entonces no son maduros has tenido la oportunidad de ver gente en tu iglesia que son son unas lumbreras en cuanto conocen de la Biblia pero que no se parecen en nada a Jesús wow yeah tenemos cuanta gente que tiene tanto conocimiento pero no transmiten absolutamente nada de la esencia de quien es Jesús porque no adoran a Dios así que Pablo dice que si nosotros equipamos a la gente para el servicio tendremos unidad tendremos madurez y en tercer lugar van a tener la plenitud de Cristo en una palabra cual es la plenitud de Cristo queremos ver a nuestra gente unida madura llena de amor no podemos no sí podemos pero depende va a depender si nosotros les enseñamos a servir este es el plan del Nuevo Testamento ahora vuelvan a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 3 versos 9 y versos 10 nuevamente léanlo por favor en voz alta y luego en tus propias palabras dile a la persona que está a tu lado que es lo que está diciendo Pablo esto es muy muy importante esto es lo que Pablo está diciendo él dice les voy a decir cómo es que Dios va a cumplir el gran propósito así él ha decidido hacerlo por medio de la iglesia él va a revelar su plan su poder su sabiduría a través de la iglesia y todos todos los que puedan observar todos los poderes van a poder observar esta revelación de Dios este es mi plan este es mi plan no tengo un plan un segundo plan este es mi plan principal no hay ningún otro plan este es el plan de Dios dar a conocer su propósito su poder su sabiduría por medio la iglesia déjenme contarles una metáfora de este pasaje una metáfora es como una imagen yo sé que les encanta el fútbol quiero que se imaginen por un momento un gran estadio va a ser un partido muy importante es más grande que la Copa América es más grande que el Mundial más grande que un Mundial esa va a ser la Copa de la Eternidad hay dos equipos de fútbol un equipo es el Reino de la Oscuridad tiene su director técnico ¿cómo se llama el director técnico? pero hay otro equipo ese equipo se llama la Iglesia y la Iglesia tiene también su director técnico ¿cómo se llama? las graderías están repletas en un lado está la barra de los demonios ¿para quién están haciendo la barra? al equipo de las tinieblas y en la otra tribuna están los ángeles ¿a quién le hacen barra? a la Iglesia este partido este partido de fútbol ha durado dos mil años en cada generación en cada generación desde los dos mil años del juego han habido varios goles que se han metido a veces la Iglesia metió unos golazos a veces el reino de la oscuridad metió unos golazos ahora nosotros sabemos cómo va a terminar el partido la Biblia nos dice ¿qué equipo va a ganar? la Iglesia pero la pregunta es ¿quién es el que Dios ha llamado a patear el balón en esta generación? it depends bueno depende it depends on which team listens to its coach va a depender mucho de quién presta más atención a su director técnico cuál es el equipo que va a entender las instrucciones que les está dando el técnico en nuestra generación si no entendemos las instrucciones de nuestro coach es muy probable que el equipo contrario sea el que nos meta los goles cuando vemos nuestra sociedad hoy en día la sociedad ¿qué refleja? ¿quién va ganando el partido? necesitamos entender cuáles son esas instrucciones de nuestro director ¿cuál es la instrucción? enséñale a mi gente a servir sí necesitamos evangelizar pero eso es solamente una parte es el principio el trabajo principal es equipar a la gente para servir si no hacemos eso puede ser que tengamos iglesias llenas pero están llenas de bebés ¿los bebés cambian una cultura? no solamente la gente madura ¿cómo hacemos que la gente madure? ¿cómo hacemos discípulos maduros? les enseñamos a servir en Génesis en Génesis Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿qué significa? los teólogos han tratado de despejar esa idea por generaciones los teólogos han tratado de descifrar de alguna manera la implicancia del significado de esto yo quisiera compartir con ustedes lo que yo considero que es la principal imagen que ha creado Dios en nosotros ¿ustedes cuál creen que es esa imagen? bueno por ejemplo una de las cosas que significa es que somos creadores tenemos la habilidad de crear una de esas implicancias por ejemplo es que hemos sido creados con la habilidad de crear porque Dios es creador Él crea de la nada mientras nosotros creamos de algo que ya ha sido creado nosotros no creamos al igual que Dios quien crea de la nada ahora hay otras partes de la creación que son creativas también por ejemplo las aves ellos hacen nidos ¿ustedes podrían hacer un nido? probablemente no les saldría tan bien pero las aves lo hacen perfecto ellos reflejan las aves reflejan la creatividad de su creador las arañas ellos hacen telarañas ¿ustedes podrían hacer una? probablemente no pero las arañas reflejan también la creatividad de su creador los seres humanos son mucho más grandes que cualquier otra creación de Dios para reflejar la imagen de Dios por ejemplo las arañas no pueden crear un automóvil las aves no pueden crear un aeropuano no pueden crear un avión ¿esa computadora existió en el jardín del Edén? ¿no? ¿cómo llegó a nuestras vidas esa computadora? ¿cómo nosotros la creamos? es mucho más complicado que un nido o una telaraña los animales jamás podrán crear como lo hace un ser humano los monos son creativos los monos hasta pueden montar una bicicleta pero nunca he conocido un mono que pueda hacer una bicicleta ¿alguna vez han visto un mono que pueda hacer bicicletas? probablemente no así que uno de los aspectos de ser creados a la imagen de Dios es que tenemos esa capacidad creadora otra implicancia es la habilidad de usar palabras otras partes de la creación también comunican por ejemplo los perros se ladran los unos a los otros ellos se comunican los pollos se pueden comunicar una mamá gallina sin traducción pero una mamá no le podría decir a sus pollitos acerca de su abuelo pero ustedes si pueden hacer ustedes les pueden decir a sus hijos acerca ¿por qué? porque ustedes tienen la capacidad de comunicarse de una manera con palabras otras partes de la creación pueden comunicar pero no usan palabras solamente nosotros usamos palabras porque fuimos creados en la imagen de Dios Dios usa palabras ¿cómo creó? por su palabra él dijo hágase la luz porque fuimos creados a imagen de Dios mucho más que los animales usamos palabras ninguna otra expresión de la creación lo puede hacer sin palabras así que podemos escribir historia podemos escribir poesía podemos escribir música la teoría de la relatividad de Einstein ¿por qué sabemos? él está muerto pero él escribió él utilizó palabras y aunque está muerto podemos aprender de cuál fue su pensamiento otra cosa que implica es que podemos trabajar juntos por propósitos que podemos hacer mucho mayores que los que podríamos alcanzar si lo hacemos solos ¿hubo acaso un individuo que pudo crear la ciudad de Lima? ¿sí o no? no 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 hay sepulgas hay subjetos bajo el grado hay un tren que va a través de la ciudad todas las cosas que fueron creadas para el funcionamiento de una ciudad desde trenes hasta todas las cosas que se hacen en una ciudad son creadas por la contribución de muchos algunos animales pueden trabajar juntos en Pucallpa la semana pasada vi estas hormigas que cortan el césped el gras son miles y ellos cruzan la calle cada una va por el caminito cada una cargando un pedacito de hoja lo llevan a su nido pero las hormigas no pueden construir una ciudad con electricidad con agua con trenes no porque somos nosotros los que fuimos creados a imagen de Dios así que nuestro nivel de creatividad es mucho mucho mayor otra cosa nosotros tenemos la opción de escoger podemos escoger entre belleza y fealdad por ejemplo en la mañana o en la noche vemos el amanecer gracias y vemos los colores y nos asombramos es hermoso toda mi vida tuve perros a veces llevo a mi perro a un campamento y estamos junto a mi perro mirando el atardecer y yo me asombro al ver los colores pero nunca vi a mi perro haciendo eso nunca nunca hizo mi perro apreciar la belleza porque yo fui hecho a la imagen de Dios yo puedo apreciar los colores yo puedo apreciar la música no mi perro mi perro jamás se pregunta antes de hacer algo es correcto o es incorrecto él no reflexiona en asuntos morales ahora a veces él aprende a no hacer lo que yo no quiero que haga pero no es porque hace una opción moral porque no quiere que le caiga eso no es una opción moral pero nosotros podemos escoger entre lo correcto y lo incorrecto nosotros sabemos que es incorrecto mentir nosotros sabemos que está mal hablar mal de alguien más los animales no lo saben ellos no hacen opciones no tienen opciones morales al menos al nivel que los seres humanos lo tenemos ¿por qué? porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios todas estas cosas son maravillosas pero creo que hay algo más aún que la Biblia dice que es el reflejo más alto más grande de la imagen de Dios ¿cuál creen que es? a ver hablen con su compañero ahí al lado hay algo más grande ¿cuál es el mayor reflejo de la imagen de Dios? que piensan ¿qué piensan? give me some ideas ¿algunas ideas? the capacity to love yes good close cerca tibio yes capacity to forgive good close cerca conciliar conciliate reconcile close cerca sacrifice sacrificial close cerca capacity to have communion with God and with one another close cerca to reflect his character close cerca a ver abran sus Biblias Filipenses capítulo 2 quiero que lean verso 5 al verso 9 y miren ahí si pueden descubrir el reflejo mayor de la imagen de Dios en la en la raza humana leanselo ahí en voz alta Filipenses 2 Efesios Filipenses 2 versos 5 al 9 antes que Jesús viniese a la tierra había solamente un ser humano que perfectamente reflejó la imagen de Dios solo uno su nombre fue Adam y bueno Eva antes de que pecaran pero luego del pecado entre Adam y Jesús nunca entendimos lo que implicaba ser creado a la imagen de Dios porque nunca hemos visto a ningún ser humano perfecto Abraham fue perfecto David David no was Joshua perfect Josué was he perfect no was Moses perfect Moisés no todos hemos sido impactado por el pecado así que no podemos reflejar esa imagen perfecta de Dios pero cuando vino Jesús por la primera vez desde Adam podíamos ver a un ser humano y podíamos decir wow esto es lo que Dios tenía en mente porque era perfecto por primera vez en toda la historia de la humanidad podemos ver a un ser humano y entender lo que Dios tenía en mente porque era perfecto era totalmente humano al mismo tiempo era totalmente humano siendo totalmente humano y que fue lo que vimos al ver a Jesús en que forma se manifestó la gloria de Dios que dice el texto que acaban de leer en la forma de un siervo como eso es lo que significa vernos a la imagen de Dios vernos como un sirviente Jesús fue el perfecto reflejo de su padre eso significa que Dios que Dios es un Dios que sirve como Dios es el creador él es todo poderoso pero cuando vemos a Jesús vemos a Dios como un siervo aunque él tenga todo el poder él es un siervo wow Dios un siervo pero que tipo de siervo es Dios mira esto él vino Dios no le mandó a Jesús a venir Jesús vino voluntariamente Jesús era un siervo que estuvo dispuesto a servir él no fue mandado a servir él estaba expresando el mismo carácter de Dios el carácter de un siervo voluntariamente no no bajo presión él estaba dispuesto a venir así que una de las características de Jesús y de Dios es que sirven porque quieren servir esto es esto es parte del carácter de Dios es un siervo que más vemos que él fue humilde él no vino diciendo mira 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 que gran siervo soy cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús no dijeron atención aquí viene Jesús el bebé el gran siervo Jesús no anunció el hecho de que era un gran siervo él fue humilde él servía sin proclamar el hecho que él vino a servir así que número uno su servicio estaba caracterizado en primer lugar por la disposición en segundo lugar su servicio estaba caracterizado por la humildad número tres el sacrificio él vino sacrificialmente él estuvo dispuesto a dar absolutamente todo por nosotros Jesús no se guardó nada para sí mismo él dio su vida misma su vida por ti por mí sacrificialmente así que una tercera característica del servicio de Jesús es que él fue sacrificial número cuatro en Hebreos 12 2 por el gozo puesto delante de él él estuvo dispuesto a soportar la cruz así que otra marca del servicio de Cristo fue el gozo aunque él sacrificó su vida él lo hizo con gozo wow ¿cuáles son las características entonces de este Jesús de este siervo voluntario humilde sacrificial gozoso mira a tu vecino y dile esas cuatro cosas del servicio de Jesús ahora miren el verso 9 ¿qué es lo que dice la primera palabra del verso 9? en español ¿qué dice? solo la palabra la primera palabrita por eso por lo cual por lo cual por lo cual for this reason Porque por primera vez en toda la creación podemos ver lo que significa ser creado verdaderamente a la imagen de Dios. Fuimos hechos para ser siervos. Que seamos siervos voluntariamente, humildes, con humildad, sacrificialmente y con gozo. Por primera vez en la historia humana podíamos ver lo que significaba ser hecho a la imagen de Dios. Por esa razón Dios le entregó a Jesús el nombre que es por encima de todo nombre. Para que por el nombre de Jesús toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es la perfecta imagen de Dios. Yo creo que esto significa que el mayor reflejo que podemos nosotros tener de Dios en nosotros es el poder ser siervos. Ahora piensen en nuestra última exposición ¿Cuál era el principal propósito de la Iglesia? ¿Equipar a la gente para qué? Para servir ¿Con qué característica? Haciéndolo voluntariamente, con disposición con humildad con sacrificio y con gozo. ¿Qué significa entonces equipar a la gente para el servicio? Significa equiparlos para que puedan servir para que sean siervos no esclavos pero siervos con estas cuatro características para servir para servir como Jesús sirvió. Ese es nuestro trabajo como pastores equipar a la gente para adorar a Dios al servir a los demás. ¿Cómo? ¿Voluntariamente? Humildemente sacrificialmente y gozosamente. Es una idea nueva. Pero no es nueva. No, no tiene nada de nueva. Ha estado aquí en la Biblia por dos mil años. Pero a veces no lo vemos. Creemos que nuestra tarea principal es evangelizar. Es parte de nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo en realidad como pastores nuestro trabajo es de equipar a la gente para reflejar a Jesús. ¿Qué significa disipular? No es llenar la cabeza de la gente con conocimiento. sino simplemente enseñarles a servir. Servos como Jesús. ¿Cómo? ¿A qué se parece esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Algunos de ustedes dijeron que el mayor reflejo de la imagen de Dios es el amor. Sí, en alguna manera lo es. Pero ¿cómo expresamos ese amor? El apóstol Juan nos dice que la manera de expresar amor es por medio del servicio. No solamente que hablemos del amor sino servir. muchas veces como evangélicos decimos Dios Jesús te ama Él te ama tanto que dio su vida por ti. y la gente y la gente dice no creo eso ¿cuántos de ustedes? Ah son son casados ¿cuántas de las mujeres son casadas? Ok mujeres mujeres no más tengo una pregunta para ustedes imagínense que su esposo les dice te amo te amo tanto te amo apasionadamente pero nunca hacen absolutamente nada que te demuestren que te aman ¿ustedes le creen? No pero te han dicho muchas veces que te aman ¿cuál es el problema de eso? que tú tienes que ver ese amor tú no lo ves no lo crees como evangélicos nosotros decimos Jesús te ama Él te ama apasionadamente Él dio su vida por ti ¿no lo crees? la gente simplemente dice nunca lo he visto ¿por qué voy a creer lo que tú me estás diciendo? mírate las manos mira 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 tus manos ¿de quién son esas manos? son tus manos y si Jesús vive en ti ¿de quién son esas manos? son las manos de Jesús y Jesús nos dice dile a la gente que los amo pero enséñaselo con tus manos ¿cómo le enseñas esto? por servirlos eso es lo que dice Primera de Juan ¿de qué sirve decirle a la gente que los amas si no puedes mostrárselo? tenemos que equipar a nuestra gente para aprender a demostrar el amor de una manera práctica esa es nuestra tarea principal he desarrollado un pequeño ejercicio es llamado la disciplina del amor el amor no es solamente un sentimiento es una acción muchas veces tenemos que esperar hasta sentirnos amados para poder expresar amor pero Jesús no hizo eso con nosotros a veces nosotros no inspiramos mucho amor pero sin embargo Él nos ama igual Él no esperó hasta que seamos nosotros amables Él nos amó igual ahora en esta disciplina del amor es una decisión voy a amar lo sienta o no lo sienta el amor no es un sentimiento es una acción sin acción no es amor la Biblia dice si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro vecino estamos mintiendo no amamos a Dios como que no yo amo a Dios la Biblia dice que si no amas a tu hermano estás mintiendo tú creerás que amas a Dios pero no lo amas como muestras amor la Biblia dice mostramos amor al servir a la persona así que tenemos que hacernos esta pregunta por ejemplo en mi familia en el área física ¿cómo puedo mostrar amor a mi familia? bueno hombres hoy día laven los platos en la casa este fin de semana ¿qué tal si ustedes hacen la lavandería? no tal vez para eso está mi esposa como la mujer en la casa ¿qué tal si muestras ese amor por tu esposa sirviéndola? en el área social llevar a tu esposa una cita sin los hijos cuando estaba enseñando en el seminario le pregunté a los seminaristas ¿cuándo fue la última vez que llevaste a tu esposa a comer a ella sola sin los chicos? uno de los estudiantes levantó la mano y dijo sí la última vez que la saqué a comer fue antes de casarme con ella sí fue bueno que lo hizo pero no era bueno que no lo volvió a hacer después necesitamos servir empezando en nuestra familia necesitamos servir a nuestros hijos si no servimos a nuestros hijos ¿cómo van a aprender ellos a servir? ellos tienen que verlo en nosotros primero ellos necesitan servir nosotros necesitamos servir no van a aprender los chicos a menos que nos vean a nosotros necesitamos servir en la iglesia necesitamos servir en nuestro barrio nuestra comunidad en Pucallpa la semana pasada conocí a un pastor que estuvo leyendo acerca de las disciplinas del amor y él contó una historia dijo hace unas semanas teníamos un frente de frío y lluvia que estaba entrando a Pucallpa estaba lloviendo estaba lleno de viento y a eso de las 11 de la mañana el viento soplaba muy fuerte así que la tela que estaba encima del techo estaba eso así que mi esposa me dijo amor por favor sube y arregla el techo o no voy a poder dormir en la noche no voy a poder dormir en la noche no voy a poder dormir en la noche ya lo dije I'm sorry ya ok so he said the wind was blowing así que él dijo hay viento está lloviendo hace frío pero recuerdo haber leído en el libro del doctor Moffitt que decía que tenemos que servir y amar así que dije bueno voy a servir a mi esposa y sufrió salió puso la escalera agarró el martillo subió al techo y comenzó ahí a arreglar las calaminas así que bueno dijo ya terminé ya cumplí con mi disciplina de amor y cuando está a punto de bajar del techo el vecino se acerca por la ventana le dice pastor mi techo también está mal podría venir a arreglar mi techo cuando termine el suyo y yo tenía más frío estaba mojado ahora tenía hambre no había almorzado pero luego recordó esta otra cualidad que el amor es sacrificial así que subí al techo de mi vecino y comencé a arreglar su techo ahora sí ya estaba muerto de hambre con mucho frío quería ya entrar a mi casa y de pronto cuando estaba a punto de ir a mi casa al frente de la calle ahora una vecina pastor he visto que arregló su techo y después el del vecino el mío está igualito pastor puede venir a arreglar mi techo uy ahora sí ¿esto es lo que significa servir? ok ok dijo y fue y arregló también el techo de su vecina frente a la casa ¿qué significa amar? servir humildemente sacrificialmente de repente no sé si lo hizo muy gozoso pero estoy seguro que cuando uno ve los resultados es muchas veces cuando el gozo viene voy a contarles otra historia que cuento muy habitualmente tenía un vecino él era un alcohólico él estaba desempleado estaba pasando por una etapa de depresión sus persianas estaban cerradas muy de vez en cuando salía de su casa yo estaba muy preocupado por la situación de mi vecino porque cuando yo me mudé él supo que yo era cristiano y él fue muy claro en que no le gustaban ni los cristianos ni Cristo ni nada de eso su jardín era un desastre papeles botellas latas papel no era nada agradable me daba vergüenza vivir al lado de tener este vecino al costado porque a mí me encantan los jardines todos los fines de semana yo trabajo en mi jardín me encantan las flores me encanta podar podar y los sábados yo me cambio de nombre y los sábados me cambio de nombre y me llamo Adán voy al jardín y me encanta cuidar el jardín y cada vez que veo su jardín digo Dios ¿por qué no haces que este este vecino arregle su jardín? así que un día me estaba quejando con Dios y el Espíritu Santo me dijo anda tú y límpiale el jardín a él ¿yo? eso no es mi jardín es su jardín él debe limpiarlo y el Espíritu me dijo no tú hazlo así que no hubo mucho gozo tampoco pero fui al costado pasé horas limpiando la basura cortando la hierba sacando la hierba mala la siguiente semana estaba limpiando mi jardín estaba a punto de irme adentro y otra vez el Espíritu Santo me dijo no has terminado ahora tienes que ir a ser el del vecino pero él dijo ya lo hice la semana pasada y el Espíritu Santo dijo no estamos hoy la semana pasada esta es otra semana anda y limpia de nuevo ok ok y esto continuó por más de un año y medio algunas veces al día mi vecino hablábamos de política hablábamos de la situación económica pero nunca mencionó nada del jardín está bien yo sabía que Dios me había llamado a ser un siervo una noche casi un año y medio casi dos años después vino a mi casa abrí la puerta me dijo hola Don ¿cómo te puedo ayudar? tengo una pregunta ¿por qué has estado limpiando mi jardín por casi dos años? yo quería decirle no sabes cuánto he esperado que me hagas esa pregunta pero no lo dije mi respuesta fue porque Jesús me dijo que lo hiciera y él dijo ¿qué? ¿qué quieres decir? y le dije por supuesto no entendió pero dijo ¿podemos hablar un poco más de esto? y le dijo sí así que comenzamos a tomar desayunos juntos íbamos a algún restaurante tomarnos algún café y hablar acerca de Jesús nunca aceptó a Jesús y luego se mudó nunca supe a dónde se fue más de diez años después recibí una llamada era él y él me dijo ¿Bob te acuerdas de mí? sí le dije claro que me acuerdo de ti ¿pueden venir un día con tu esposa y cenar conmigo? dijo claro así que vinimos era una casa hermosa el jardín estaba limpio así que entramos tuvimos una linda cena al final de la cena dijo quiero decirte algo yo te invité esta noche porque quería decirte acerca de mi vida él dijo yo ya no tomo encontré a Jesús soy miembro de una iglesia soy líder en una iglesia tengo trabajo y dice ¿quiere saber qué es lo que hago los fines de semana? no le dije ¿qué haces? limpio el jardín de mis vecinos y él dijo la razón y él dijo la razón es porque tú limpiaste mi jardín no tenía ni idea pero cuando el Espíritu Santo me habla y me dice que debo hacer algo es porque el Espíritu Santo puede ver el futuro yo no lo puedo ver ¿cuál es el reflejo más grande de la imagen de Dios en nosotros? es servir es poder demostrar el carácter de Dios solo quiero si me permiten tomar cinco minutos más y pedirle a uno de mis colegas algunos ejemplos de esta disciplina de amor en Lima esta disciplina está siendo practicada en todo el mundo creo que la disciplina del amor es mucho más importante que proyectos porque los proyectos son una vez a la semana pero la disciplina del amor es continua es un estilo de vida es algo que todos todos los cristianos pueden hacer debemos que hacer más que solamente mostrar el amor de Dios a la hora de hacer proyectos tenemos que expresar el amor de Dios todo el tiempo cuando nos ven deben ver a Jesús no solo cuando hacemos proyectos los proyectos son importantes pero más importante es que equipemos a nuestra gente a servir no solamente en proyectos todo el tiempo accedor a la mitad a la parte lesiones